y bueno patita pues ha salido el trailer oficial de ya de mother warfare 2 y no lo he visto la verdad no lo he visto así que voy a buscarlo en youtube para reaccionar a él no sé cuánto dure a ver espérame déjenme déjenme tecleo un poquito déjenme este ver yo no sé usar esta aplicación el obs así que me van a permitir tantito déjenme muevo por aquí y déjenme esto por acá sí ahí quedó ahí quedó bando ahora sí este vamos a poner la pantalla en youtube y y vamos a teclear mother warfare 2 trailer oficial ok creo que es así no nos hemos traído en pantalla no verdad a ver permítanme youtube ahí está ahí estamos ahí estamos bien se que desapareció ahí está ahí está ahora sí bandita ahora sí vamos a ver a ver déjenme me hago un poquito más chiquitico a ver déjenme me hago más chiquitito por aquí estamos bien perfecto ahora sí vamos a reaccionar al trailer oficial por cierto pues ahí está el logo de call of duty banda porque porque sí y a ver tráiler mother warfare 2 trailer ok ok banda a casa vamos 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 uy pérdense pérdense a ver a ver comenzamos fuertes comenzamos fuertes aguántenme aguántenme voy a ponerlo en pantalla grande y vamos a ver vamos a ver banda qué tal está esto ok sobres vamos a darle vamos a darle play espero no tenga copyright la música vamos a darle pantalla completa con f11 y perfecto a esperense 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 déjenme checar la calidad ok está está al 100 está al 100 perfectísimo a ver ok ok es méxico como lo que parece es en méxico los cárteles y todo eso infinity ward tremenda empresa uy papi price mira esa barrita uy casi como la mía so goz ojo oye dice se ve muy muy buena la calidad de uy mano uy mano ojito ojito con el goz las bueno ahorita doy mis comentarios escuchen la música banda como es en méxico será un mapa multijugadores sí lo que no oye enw y uno y y y y y y y esos gráficos no bro mira mira esos gráficos loco los remates va a haber remates va a haber remates no yo con que haya remates tenemos a papi price tenemos a show creo que este es alejandro que es el mexicano que les comento alejandro mateo no me acuerdo el nombre a gas y agos son los cuatro pero cinco personajes bro broder esto no sé cómo decirlo neta ya quiero jugarlo tiene los términos gráficos literal las pieles los skins normalmente son a los similares a los modern warfare 2019 yo creo que las skins y todo eso pues van a tratar de asimilarlas un poco con ellos los mil sim y todo lo que sí escuché es que dijeron que te van a reiniciar tu progreso no el de modern warfare sino que todo lo que tú tenías en esos modern warfare wars on call todo eso no va a estar en el modern warfare 2 o sea vas a empezar desde cero eso para muchos pues les molestó pero pues es normal no entonces vamos a empezar desde cero de hecho ahorita creo que ya hay la preventa ahorita checamos no pero eres que así octubre 28 después de mi cumpleaños yo soy del 8 de octubre 20 días después va a salir esta joyita veamos qué empresas están detrás de esto activision infiniti guard raven soft benox treyer high moon slender hammer shangai estudios de monguare y tons for bob bastantes empresas trabajaron en el desarrollo de este tremendo juegazo locos dice pero ordena para tener acceso a la beta anticipada lástima brothers que no tengo para la beta anticipada porque son dos mil pesos brother esta carita está cariñosa déjenme déjenme les muestre déjenme les muestro está este cariñosa está cariñosa ver ventana déjenme déjenme les muestro a qué es lo que me refiero captura de ventana que vamos a capturar esta capturamos pero es que no me deja abrirlo de battle.net a ver creo que no me deja verla lo de battle.net a ver déjenme arreglar esto así que pues esto es lo que les quería enseñar aquí está lo que es este la página el de mother warfare y ya se puede preordenar tienes que pagar dos mil pesitos pero para poder pues obtener este juego con un montón de recompensas que aquí abajito pues te va a dar un paquete de todos los de los goals creo que en mother warfare 2019 ahí te los van a dar te van a dar el equipo rojo 141 a la task force 141 en rojo armas pase de batalla con todos los niveles ya a tope al máximo y bueno pues si te está ahorrando bastante la versión estándar que te contiene todo menos los paquetes extra pues 1400 pesos ya saben que tiempo después pero rebajan a la mitad de 1400 a 700 pesitos bueno la verdad es que si se ve muy bueno y pues no sé ustedes qué opinan bandita que qué opinan al respecto de esto